Un debut soñado tuvieron los jugadores de Predators PZ este fin de semana en el arranque del torneo nacional de fútbol americano. Los generaleños salieron con todo en casa contra un equipo que recién hace sus primeras armas en el fútbol americano como lo es Codea Falcons. Al cierre del encuentro que se desarrolló en el polideportivo de Pérez Celedón, los depredadores liquidaron a unos halcones que nunca pudieron volar y al final el marcador fue de 57 a 0. Bueno, primero que todo agradecerle a la gente que nos fue a ver, el apoyo siempre es importante y la verdad tuvimos un excelente partido, el grupo está demasiado motivado, estamos muy unidos y gracias a Dios los entrenamientos, el trabajo duro está dando frutos y logramos jugar el partido muy concentrados también y lo más importante es que nuestro equipo ofensivo hizo las anotaciones y logramos la victoria. Un buen bloque defensivo así como un gran trabajo de los equipos especiales y en general la zona ofensiva del club le dieron pie a esta convincente victoria. Sí, correcto, bueno en realidad no solo eso fueron las claves porque también el equipo defensivo estuvo muy bien, estuvo muy compacto, fueron pocas las jugadas que dejaron desarrollar a los Falcons y sí, también la ofensiva estamos muy contentos porque sentimos como más seguridad en ese aspecto, nuestros receptores siempre rápidos, desmarcándose buenas fintas y los pases muy seguros. Pero en el equipo saben que el desafío es complicado, por eso reconocen que deben mejorar en muchos aspectos para encarar el resto de la temporada. Bueno, en el juego que tuvimos el sábado vimos al equipo, a nuestro equipo trabajar de una manera muy ordenada, muy organizados, trabajamos en conjunto para lograr el objetivo que era sacar el triunfo. Obviamente hay muchas cosas que mejorar todavía, nos falta concentración, ya que el partido es tan largo hay que manejar mejor lo que son los tiempos, los cambios de jugadores, entre otras cosillas ahí que nunca está de más, como le digo, mejorar. El rival, bueno, un rival un poco tímido, ya que los jugadores eran un poco bastante jóvenes, pero a ellos se les aplaude todo el esfuerzo que hicieron para venir aquí, se vieron muy organizados, muy ordenados, la parte del entrenador de ellos, lo que es el cuerpo técnico. Ahora la próxima semana se medirán a los Titanes de San José, quienes perdieron ante los Leones de Cartago este fin de semana 8 a 6. Lo que viene es el partido contra Titans el próximo sábado, tenemos el triunfo que tuvimos los Predators contra Falcons, quisiéramos invitar a los muchachos que se quieren incorporar, tenemos un espacio para la segunda ronda, los queremos ya entrenando, el que quiere incorporarse y pues queremos invitarlos a participar de todas nuestras actividades. El equipo ofrece también una camiseta de este estilo, con los logos de nuestros pasos asesinadores y demás, para empezar a alentar a las personas que lleguen al estadio de las canchas a ver los juegos. El duelo será este sábado 27 de febrero a las 2 de la tarde en el Polideportivo de Pérez Celedón.